Aleluya, Aleluya, reinarás por siempre, Aleluya, Aleluya, reinarás por siempre, Aleluya. Aleluya, reinarás por siempre, Aleluya, Aleluya, así es, Aleluya, reinarás por siempre, Aleluya. Aleluya, 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 reinarás por siempre, Aleluya. Aleluya, 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 reinarás por siempre, Aleluya. Aleluya, 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 reinarás por siempre, Aleluya. Dígale, oh Señor, haz como tú quieras Haz como tú quieras Hay libertad, Espíritu Santo Haz como tú quieras Levanta su manito y dígale simplemente eso al Señor Haz como tú quieras En mí, oh, haz como tú quieras Que se haga tu voluntad, papá Haz como tú quieras En mi casa, en mi familia, dígalo Haz como tú quieras Tu voluntad manifestada en cada uno de nosotros Haz como tú quieras Dispuesto está gozada Hacer su voluntad Haz como tú quieras Haz como tú quieras Oh, aleluya 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 van a seguir igual, no papá en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta mañana todo pensamiento que ha estado turbando nuestras almas que nos ha estado llevando a lugares de soledad y el espíritu de orfandad ha venido a amedrentar el alma de tus hijos, ahora Abba en el nombre de tu Hijo Jesús que a través del movimiento de tu Espíritu Santo esos pensamientos se han disipado hoy Romanos 8 Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos oh somos hijos somos hijos, dígale soy hijo, soy hijo hágase la declaración, soy hijo soy hija hoy todo se sujeta a la voluntad de mi papá todo lo que nos ha estado distrayendo hay Abraba yo, Abrabe y Asiraba todo lo que te ha estado distrayendo durante este mes preocupación del mes de marzo preocupación en la familia matrimonial en los hijos trae el sueño trae el sueño rabai el sueño de los padres ahora va ahora en el nombre de Jesús todo se ordena cuando tú llenas la casa todo se ordena cuando tú llenas la casa Dígalo así, todo se ordena cuando tú llenas mi casa, todo, todo, todo se ordena cuando tú llenas mi casa. Si hay familias que están con sus hijos, este es algo re loco de amado hermano, el Espíritu Santo tomó control de todo. Pero si tú estás con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, te voy a pedir que te acerques a ellos, que te acerques, que les toques la mano, que lo abraces. Dígalo así, y lo vamos a declarar como familia. Todos se ordenan cuando tú llenas mi casa. Haces esa declaración. Todos se ordenan cuando tú llenas mi casa. Así es. Todos se ordenan cuando tú llenas mi casa. Oh, 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 oh. Cuando tú llenas mi casa. Ahora, si no tienes a tu esposo o a tu esposa, si no tienes a tu hijo, abrázate con quien tengas a tu alrededor. Señor, recuerda que la palabra del Señor dice que Cristo dijo que los que son su familia son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Tranquilo. No os amedrentéis por aquellas familias que aún no llegan. Les queda muy poco tiempo. Mientras tanto, abraza a algún hermano que está a tu lado. No quiero que nadie se quede solito. Oh, porque el Espíritu Santo está unificando las intenciones de nuestro corazón, como le pedimos al inicio. Tú eres el amable. Le declaramos. Todo se ordena cuando tú llenas mi casa. Oh, todo se ordena cuando tú llenas mi casa. Así es, Abba. Todo se ordena cuando tú llenas mi casa. Oh, Dios. Oh, Dios. Decláralo tú. Todo se ordena cuando tú llenas mi casa. Todas las familias de la tierra. Todo se ordena cuando tú llenas mi casa. Todo, todo te adora, todo se ordena cuando tú llenas mi casa. Oh, Dios. Todos se ordena cuando tú llenas mi casa. Aleluya, 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 aleluya. Como familia. Como familia hoy declaramos que nuestro amado Dios. Reinará por siempre y para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Reinarás por siempre, aleluya, 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 aleluya. Denle un fuerte aplauso Denle un fuerte aplauso Denle un fuerte aplauso a Cristo Levanten sus palmas Vamos hermano Denle un fuerte aplauso Denle un fuerte aplauso Pónganse de pie Denle un fuerte aplauso Denle un fuerte aplauso Se merece toda gloria Toda honra Todo honor Reinarás por siempre Hay libertad Si usted quiere aplaudir Si quiere levantar sus manos Si quiere dar un grito de júbilo Hermano hay libertad en este lugar Si usted habla lenguas Hable sus lenguas Si usted quiere decir santo Diga santo Si usted quiere decir te amo Diga te amo Pero haga algo amado hermano Porque cuando Él llega Todo se ordena Todo, todo se ordena Todo vuelve al origen Y por el cual fuimos creados Ya no hay temor Ya no hay inseguridad Ya no está el acusador Ya no está la enfermedad Porque cuando estamos en su presencia Porque cuando estamos en su presencia Comenzamos a vivir el tiempo eterno En el cual Él constantemente está Y nos dice Y nos dice Hey venga suban acá Venga suban acá Quiero estar con ustedes Venga suban acá Algo sucede en la tierra Cuando hijos de mi Padre Comienzan a declarar Que Él reinará Que Él reinará Que Él reinará Que Él reinará Porque no estamos solamente hablando De ese tiempo Sino que estamos hablando De que Él por toda la eternidad Desde antes que usted y yo Estuviésemos en esta tierra Él ya reinaba Él ya era un rey Con un reino inconmovible Ahora es Él Está El Espíritu Santo Me hace recordarte Que así como declaramos Que Él es Rey Este reino es un rey lejano Este rey es un padre Y Él está Y Él está Él está en este lugar La majestuosidad del rey Este lugar ya se llenó de ángeles Hay ángeles con carbones encendidos Para poner en la boca De muchos de nosotros Hay mantos Hay mantos que van a ser puestos sobre nosotros Hay diagnósticos Que van a ser revertidos en esta mañana Hay armaduras que están siendo afirmadas Trae, traes, 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 por última vez Dígalo Aleluya 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 Reinarás por siempre Aleluya 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 Reinarás por siempre Aleluya ¡Aquí es! ¡Aquí es! Aleluya Aleluya, denle un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Oh, qué precioso eres Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Precioso Jesús Cadenas romperá Y todos le adorarán Que como el Señor Dios fuerte Él es el león León de Judá Él tiene poder Para liberar Todos se postrarán Ante ti Él es el cordero Cordero inmolado Susana en la cruz Borró mi pecado Todos se postrarán Ante el cordero Y el león Todos se postrarán Ante ti A mí las puertas son Al Rey de Reyes Y Señor El Dios de salvación El Dios de salvación Vino a darnos libertad Que como el Señor Dios fuerte Él es el león León de Judá Él tiene poder Para liberar Todos se postrarán Ante ti Él es el cordero Él es el cordero Cordero inmolado Su sangre en la cruz Borró mi pecado Todos se postrarán Ante el cordero Y el león Todos se postrarán Ante ti Aleluya Aleluya ¡Y el Señor Dios fuerte! ¡Y el Señor Dios fuerte! ¡Y el Señor Dios fuerte! ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Él es el león, león del judá, Él tiene el poder para liberar, todo se postrará entre ti. Él es el cordero, cordero involado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todo se postrará ante el cordero y el león, todo se postrará ante ti. ¡Aleluya! Él es el león, león del judá, Él tiene el poder para liberar, todo se postrará ante ti. Él es el cordero, cordero involado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todo se postrará ante el cordero y el león, todo se postrará ante ti. ¡Aleluya! ¡En un fuerte aplauso a Cristo! ¡Alguien puede dar un grito de júbilo! 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 ¡Aleluya! ¡Alguien puede dar un grito de júbilo! 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 Gracias por ver el video 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 Adiós Adiós Gracias por ver el video Adiós Adiós